Amigos, no saben lo que está ocurriendo y es que todo lo que tocas en GTA V se derrite Vamos a ver que tan cierto es eso, vamos a... Chop, ¿quieres hacer la prueba de oro? Esto podría salir muy mal, eh Chopcito, sí, soy yo, soy yo, tranquilo Ok, probablemente Chop sabe que lo voy a tocar y se va a derretir Vamos a ver que tan cierto es esto Me voy a acercar lentamente, vamos a tocar a Chop ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Me asusté, dije, no manches Chop, ya se está derritiendo Pero al parecer no, eso es bastante bueno Chopcito, pues quédate, eh, quédate aquí Vamos a salir tranquilamente Vamos a ver que más podemos tocar el día de hoy en GTA V y se derrita Eh, de verdad tengo un poco de miedo, eh Tengo un poco de nervios Voy a probarlo con mi vehículo, ok Vamos a hacer el primer contacto Vamos a ver si realmente se derrite, vamos ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¡Madre mía! O sea, eso fue muy, muy drástico, eh Vamos a intentar obtener otro vehículo Porque eso salió completamente mal Vamos a ver si con este carro de pura casualidad vamos a irnos ¡Oh! 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 Funciona, funciona, se derriten Ahí viene una señora, señora ¿Se quiere derretir por mí? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Me asustó, dije, ay no manches, si se está derritiendo Pero no, tranquilos La señora sigue viva Sí, ahí está Vamos a intentar tocar este auto tranquilamente por aquí Ok, no le pasa nada ¡Ok! ¡Ok! ¡Vean eso! ¡Wow! ¡Increíble! Tengo que seguir tocando vehículos Pero esto sería Una misión de ir a un lugar donde haya un montón de autos Y empezar a tocar la mayoría Para empezar a derretirlos Así que acompáñenme Voy a irme caminando justamente por aquí Y vamos a ver ¿Qué sucede? Así es, he llegado al paseo de la fama He llegado donde hay un montón de personas Pues para ver si alguien se derrite por mí, ¿no? No, al parecer nadie se derrite ¡Eh! ¿Por qué se van? He encontrado un vehículo ¡Eh! Señora, ¿a dónde va? Ok, no puedo ir muy lejos La verdad es que está en rojo Voy a intentar tocar este auto ¡Wow! 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 ¡No! ¡Señor! ¡Bájese! ¡No! ¡No puede ser! Ok, ok Creo que está... ¡Ah! ¿Qué está pasando? Bueno, este... Yo mejor sigo mi camino por aquí tranquilamente Yo no vi nada Ok, vamos a intentar subirnos a un vehículo A ver si tenemos buena suerte Y es que no se derrite, ¿saben? Ahí está, estamos arriba del vehículo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se está derritiendo! ¡Oh, rayos! Ok, creo que es manejable ¡No, no, machos! ¡Vean esto! ¡Oh, rayos! Eh, bueno Creo que... Creo que no es tan manejable El pie de Franklin está por de fuera Es increíble, ¿no? O sea, cómo se ha derritido el vehículo Voy a bajarme un poco más para... No puede ser Se ha salido la llanta Voy a intentar acercarme un poco más Un poco más ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Se está derritiendo por completo Este es el vehículo más derritido Que he visto en la vida ¡Oh, wow! Ya he llegado aquí a la playa Donde tengo unas pruebas Muy, muy interesantes Que es tocar el agua A ver si desaparece Pero antes de eso Miren nada más Lo que me acabo de encontrar Un pequeño evento Donde estaré probando Algunos autos A ver si se derriten por completo Y bueno, vamos a ver ¿Qué ocurre? No, la verdad Creo que esto va a ser demasiado genial Vamos a ver qué tal Primero A ver, vamos a ver Cómo está la pista por aquí Ok, podría tocar algo de esto Y se derrita Ok, el auto no se derrite Interesante Se podrá derretir esta silla Vamos a intentarlo 3, 2, 1 ¡Ahora! He desaparecido ¿Está buscando a su amigo? ¿Sí? Ah, lo siento mucho Acaba de desaparecer Se acaba de derretir Increíble A ver, si toca una bicicleta También se derrite Vamos a intentar hacer la prueba Ay, no Creo que solamente las tiré, ¿no? Vean la cara del señor ¡No, mis misis! ¿Qué hiciste? Oh, señor, tranquilo Todo está bien Todo está bien Vean esto Estoy tocando el auto Vean esto Cómo se está derritiendo Es increíble ¡Costras, Pedrín! ¡A caleta tu flyer! ¡A caleta tu war! Salió volando el auto ¿Lo vieron? Vean esto La gente sigue súper emocionada Yo vengo aquí A derretir vehículos A derretir personas Vamos a ver si este auto Se derrite también Así igual de padre Que los otros Al parecer no tanto, ¿eh? Al parecer no tanto Porque es un auto Muy, 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 muy alto No le pasa casi nada ¿Sabes? Bueno Ya lo decía, ¿no? ¡Vean la llanta! El cofre por aquí ¡Ay! ¿Yo hice esto? ¡Listo! Hemos llegado A la prueba definitiva Me subiré a esta motocicleta Vamos a ver si se derrite ¡Oh! Lo siento, Don Es suya Ni modo Ahora es mía ¡Oh, rayos! Cuidadito, señoritas Ahora sí Hemos llegado a la playa Vamos a intentar derretir Esta motocicleta ¡Wow! Si está... ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Se funciona, ¿eh? Barata Para que se acaben Vean esto El daño que le ha hecho A la motocicleta Es increíble En ese punto Ha quedado la motocicleta ¿La reconocen? Ya, señoritas No les voy a dar Un autógrafo Ok, es momento De tocar el agua ¿Están listos? Vamos a hacer La prueba de oro En tres Dos Uno ¡Wow! No me digas No me digas esto Yo casi ené Esto, ¿verdad? Vean el mar Vean el mar Ok, voy a intentar Tocar esto A ver si también se derrite Sí Sí, aún sigue Tengo los poderes De que absolutamente Todo lo que toque Se derrite Y he desaparecido El mar GTA V ¡No puede ser! Señores ¿Qué opinan de esto? ¿Eh? ¿Qué? Nada ¿Cómo? Tengo una pregunta ¿Cómo? Voy a regresar El agua Otra vez Ay, no No puede ser Vean esto He encontrado Una estrella Marina Y wow Eso es increíble He desaparecido el agua Absolutamente todo El mar de GTA V ¡Wow! Oh, oh rayos ¿Eso era un delfín? Oh no ¿Eso es un tiburón volando? No puede ser ¡Ah! Vamos a bajar Vamos a encontrar la solución Ustedes no se preocupen Ok, sí Esto es un delfín Delfincito Revive, por favor ¡No! También se derritió el delfín No puede ser Ok, voy a tener Mucho cuidado Ahora en adelante De lo que esté tocando Ok, esto no es bueno Y ya mejor me voy de aquí Ay, ¿cómo vamos a rescatar esto? Pero esto aún no termina, chicos Se me ha ocurrido algo que tenemos que ir a probar Ahora he llegado hasta este lugar A donde ahorita en este momento voy a hacer dos pruebas El tren y ese auto naranja amarillo Gigante Que en este momento vamos a ver qué sucede, ¿no? Esto se va a ponerse un momento interesante Vamos a seguir caminando por aquí Vamos a intentar derretirlo Ahora mismo Vamos a ver qué le pasa A esta bestia Ok, me acerco lentamente por aquí Ok Empieza la destrucción Empieza a derretirse ¡Oh! No lo puedo creer No lo puedo creer Esto es épico Vean esto Voy a intentar acercarme un poco más ¡Oh! Eso no me lo esperaba Yo pensé que iba a soportar muchísimo más Voy a intentar acercarme a este también Lo seguimos tocando Para que se derrita cada vez más Lo voy a seguir moviendo con mi propia fuerza Y vean esto Se está derritiendo Se está deformando por completo Es totalmente una locura Esto Vamos a verlo ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¿Pero saben ahora qué voy a probar? Nada más y nada menos que el tren ¡Oh! ¡Ahí viene! ¿Escuchen? ¡Eso no es el tren, Edgar! No, la verdad Yo tampoco sé que sea eso ¿A qué hora pasa el tren? ¡Oh, no, no! No, solo le iba a preguntar la hora, señor Tranquilo O me lo derrito, ¿eh? ¡Tómala! A ver, a ver, a ver Tranquilo, Don Tranquilo ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Mejor váyase de aquí, ¿eh? ¿No? ¿No va a entender? Me lo llevo, ¿no? Me lo llevo conmigo Yo nada más ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, chicos! ¡Ahí viene el tren! ¡Perfecto! Vamos a esperarlo Vamos a ponernos en posición Estoy listo ¡Tren, déjate venir! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Nos bajamos de aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡No! Realidad Vean lo que acaba de ocurrir O sea, el tren se ha derritido por completo Gracias a los poderes del Tito Franklin Y los demás vagones al parecer no, pero... Hemos detenido el tren de GTO 5 ¡Wow! ¡Sí, mejor! ¡Eso es todo! ¡Wow! Así es Lo que están a punto de presenciar es la caída del puente ¿Están listos para ver esto? Una vez lo toque del centro probablemente sea su final ¿Vienen carros por aquí? Ok, perfecto También quiero hacer eso En lo que llego hasta el puente voy a ir derritiendo algunos vehículos Para evitar el paso Para evitar que personas se caigan una vez ya no existe el puente ¡Pásale, crack! ¡Pásale! ¡Tómala! ¡Oh, no! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Señora! ¡No puede ser! Ok, yo solamente quería cerrar el paso O sea, no quería que la gente saliera corriendo sus vehículos Pero lamentable, ¿no? ¡Oh, vean el camión este de aquí! ¿Cómo? Se llamaba, ¿no? Creo que sí, lo he logrado He cerrado la calle ¡Perfecto! Ahí está, ahora sí vamos caminando hasta el puente Vamos a ver qué ocurre Y vean esto ¡Vean esto! ¡Ay, ay, ay! Señor, ¿se encuentra bien? Vengo llegando al punto, señor No me pite Voy a pasar arriba de su camión A ver si no se derrite por completo ¡Oh, sí, rayos! ¡Oh, no! ¡Se está derritiendo! ¡No manches! ¡Corre, Franklin! ¡Vámonos de aquí! ¡Pasamos al siguiente camión! ¡Oh, oh, oh! Esto es tan rápido que ni siquiera puedo procesarlo ¡Listo! Estoy encerrado aquí Porque una vez mi pie toque este lugar El puente va a desaparecer ¿Están listos? Lanzamos el dron ahora mismo Para que puedan ver lo que va a desaparecer Así es No tenemos agua No tenemos agua Desaparecido también por completo Y ahora el puente de GTA V Desaparecerá ¿Están listos? Vamos a intentarlo Vamos a ponernos en posición ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué acaba de suceder? Abro para caídas ¡Perfecto! Estamos en el fondo del mar ¡Cuidado, Franklin! ¡Vienen los autos! ¿Están pasando el puente? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Ok Acaba de desaparecer el puente de GTA V Ok, eso lo tengo que confirmar desde la parte de arriba ¡Gente! ¡Nos falta un pedazo de carretera! ¡Ay! ¡Los autos están volando! Es que esto solamente me pasa a mí O sea, esto es locura Solamente me pasa a mí Y sí, así es como ha quedado el puente Y recuerda que si te gustó el video Dale like ahora mismo Suscribete al canal Para que seas mucho más guapo que ayer Y de verdad, muchísimas gracias Si le das like a este video Lo aprecio un montón